A ver, vamos a comenzar la señorita porque los caballeros son muy caballeros. A ver, que se escuche muy fuerte. Esa está facilita. Comienzan las chavas. A ver, chavos, venga, nada, clósetes. A ver, chavos. La victoria me pertenece, ya que el poder no se le puede cobrar, detenerlo y vestirme con las cosas que yo te da. Nada, 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 a ver, hombre, fuerte. Más fuerte. A ver, chavas. Mi corazón me volará, así el barrio se vea, yo quiero vivir en su casa y me va a querer buscar. Hombre. Más fuerte. A ver, a ver, no, miren que han ganado, ustedes van a ganar de otra vez las mujeres. Me están dando las canciones, no se vayan. ¿Ustedes vinieron de Digimon? ¿De lo que? ¿De quién dijo que de Digimon? A ver, chavas. Ahorita vas a ver mi cabeza. A ver, se escucha. A ver, hombre. Ya, de aquí. A ver, hombre. A ver, hombre. Chavas. Chavas. A ver, hombre. Chavas. Chavas. Si gana, les pongo la que ustedes quieran, chavas. A ver, chavas. Están muy empatados, a ver, chavas, decían esto. Quien gane, se toque la canción, ¿vale? ¿Cana, se está dirigiendo? Si. Que bueno, que bueno, por eso estamos aquí. No, porque estamos peleando. ¡Pues canto más fuerte! ¡Pero no me la sé! Va a chubaseada. Ahí, ya está. Inicia chavas. Que no somos nadie que jambo de ser la deje por tu lado. ¡Ale, chavos! ¡Cana, se está dirigiendo? ¡Pues canto más fuerte! ¡Pues canto más fuerte! ¡Pues canto más fuerte! ¡Pues canto más fuerte! ¡Lo siento, se lo fueron derrotados nuevamente. ¡Ale, chavos! ¡Ale, chavos! ¡Ale, chavos! ¡Ale, chavos!